¡Qué bonito, qué bonito! ¡Mira! ¡No lo sabemos! ¡Gobita la noche! ¡Abra, sí! ¡Al escenario, al escenario! ¡¿Qué somos?! ¡¿Dónde están las hijas de hermanita de losas?! ¡Llegó, llegó! ¡Al escenario! ¡Llegó, llegó! ¡Al escenario! ¡Llegó, llegó! ¡La cervadita de la ropa! ¡Para todos ustedes! ¡Para que no bailes! ¡Para que no roces! ¡Que ahorita de la noche! ¡Que ahorita de la noche, señores! ¡Vamos, allá! ¡Buenas noches! ¡Abrueba la cara! ¡Como está! ¡Esperen a la chistosa! ¡Hering! ¡Mira la décima! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahorita en los ojos, por elante! ¡¿Dónde están los novios? ¡Alisandro y Gaila! ¡¿Dónde están? ¡Arriba los novios! ¡Compadinos! ¡Eso! ¡Ahora se le va a sacar a todos los médicos! ¡Votras como chicos, ¿verdad? ¡Las chicas! ¡Nos ayudan atrás! ¡Claro! ¡No nos ayudan a vivir así! ¡Vámonos sí! ¡Quiero ver cómo se va en el público! ¡La gente linda de Oscar! ¡Ay! ¡Arriba los novitos! ¡Arriba los novitos! ¡Arriba los novitos! ¡Ch tinas tierras! ¡Adriba los novitos! ¡Los radio se gamma, ahora dónde esté! ¡Arriba los novitos! ¡Arriba los novitos! ¡Entonces, cuando decíamos! ¡Aれ sonido es independiente, a través de la permitsión de traschaft, ¡Arriba los novitos! ¡Arriba los novitos! ¡Arriba el novito! ¡Arriba los novitos! ¡Arriba los novitos! ¡Arriba los novitos! ¡Nos ayudan a venir así! ¡Ch tinas tierras! ¡Vamos! 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 ¡Soltando! 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 ¡Arriba! ¡Al cielo! ¡Vamos! ¡Toda la familia! ¡La familia de Inferio! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡In詳�! ¡No! ¡No! ¡Ninemigrón! ¡No! ¡Ya! Ay, esa que quiero, esa que amamos, con su ilusión y un poco contigo un náfito. ¡Vamos! ¡Buenas, bendita! ¿Dónde están los amigos? ¡A vosotros! ¡Dónde estamos! ¡Arriba, brazos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! C bestiella ¡Brasas arriba! ¡A vosotros! ¡Blándote! ¿Dónde está los amigos? ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡явasos! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! La señora bañe aloshawa ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! Lo Hacemos arriba ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!